Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos, Shakira acudió a la audiencia provincial de Barcelona el pasado lunes para llegar a un acuerdo con el juez tras haber defraudado en 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, supuestamente. Estos hechos fueron admitidos por la propia artista ante el juez, que se tradujo en pagar 7.3 millones de euros. Paul Mullins, abogado de Shakira, ha acudido esta mañana, del martes, al programa de Jordi Base, el Monde Rack. Shakira, su enamoramiento, digámoslo así, le ha costado 120 millones de euros. Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos, le hubiese costado mucho menos dinero. Empezaba dejando en su primer titular de la entrevista. En Madrid, no le hubieran podido imputar de los seis delitos, tres no le hubieran podido imputar. Si eres residente de Cataluña, puedes ir a prisión por un delito que es imposible. Si haces la misma conducta en Madrid, que no hay impuesto de patrimonio, proseguía el invitado del programa. Mullins dejaba claro que en Barcelona no había ningún trato de favor. Al revés, esta afirmación no gustaba nada a Laura Fá. Dice que no hay trato de favor, pero todo estaba vallado y no dejaban entrar a nadie a la audiencia porque Shakira estaba a punto de llegar. El abogado de la colombiana preguntaba, ¿recordáis alguna celebridad que haya salido por la tele en el banquillo de los acusados? Me podéis encontrar una imagen, una foto de Cristiano Ronaldo condenado por delito fiscal en España. ¿Y por qué con Shakira se ha hecho este circo? Laura Fá recordaba, hemos visto en el banquillo a Lolita Flores, Isabel Pantoja, Aranta, Sánchez, Vicario. Mullins reconocía que había prometido a Shakira que esto no saldría. ¿Por qué se tiene que pasar por el escenario de televisar este hecho cuando todavía no es juicio oral? La propia Shakira afirma que se sentía lista para enfrentarse a un juicio y defender su inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha he tomado esta decisión. Tenía dos opciones, seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. Y agregó, he llegado a la conclusión de que no es un triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles como Xavi Alonso, Cito Ponce y otros tantos que han luchado hasta el final, invirtiendo años de sus vidas en esto. Pero para mí hoy es ganar, es recuperar mi libertad. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino? En el mismo comunicado, la artista aseguró que debe escoger sus batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que realmente importa, verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal, con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz y mirar juntos hacia el porvenir.